Hola, ¿cómo están, queridos amigos de este Sumido Digital, La Voz del Sur? Un canal muy conocido ya, acá en Catamayo, donde siempre estamos tratando de llegar a ustedes con programas, con propuestas, proyectos interesantes. En esta ocasión queremos anunciarles que junto a Leonardo Piedra y su equipo de producción estamos cocinando ya algo interesante para compartir con ustedes desde la próxima semana. Tenemos ya inclusive el nombre para un programa que viene y lo vamos a mencionar ya mismo. Mientras tanto, queremos también saludar a Leonardo, que se encuentra por acá también con nosotros para ir también contándoles, desmenuzando un poquito, dándoles un poquito más de lo que vamos a tener en esta tarde. Así que, Leonardo, bienvenido a este momento, a este en vivo que estamos haciendo para invitar pues a la gente que nos acompaña desde el próximo día viernes. Tendremos una sorpresa acá en Campo Alegre, donde hemos hecho un escenario especial bajo estos árboles frutales para poder llevarles a ustedes. Leonardo, ¿qué tenemos para nuestros amigos de La Voz del Sur? ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto, amigos oyentes. Bueno, pues, ¿qué tal? Un gusto nuevamente reencontrarnos. Como ya lo manifestaba Ramiro, vamos a estar desde acá, desde Hostería Ecológica Campo Alegre, también en un programa muy especial que estaremos llevándoles a ustedes con invitados para hablar de temas de interés colectivo. Así que este es un programa que lo hemos venido organizando conjuntamente con quien acá nos acompaña con Ramiro y queremos que usted también sea parte de este programa. Así que, Ramiro, tenemos el nombre, ¿no? Sí, el programa se llama Hablemos. Hablemos. Hablemos de muchos temas de interés. Así que invitados a ustedes a ser parte. Iniciaremos ya en este mes. ¿Cuánto tenemos previsto, Ramiro? Vamos a iniciar el día viernes. El día viernes 10 de este mes que justamente estamos dedicando a la mujer, a propósito, este mes de marzo. Así que, pues, el día viernes 10 a partir de las 17.30, Leonardo. Así es. A esa hora estaremos en vivo para compartir el día viernes y el día sábado, dos días que estaremos con invitados acá. Desde esta silla, donde nos acompañarán nuestros invitados y nos darán a conocer también, por supuesto, sus vivencias, sus conocimientos para ustedes, amigos y amigas, que necesitamos ir conociendo un poco más del ser humano. Así es, amigos. Entonces, esta silla que hoy está vacía, desde el próximo viernes ya contaremos con un invitado muy especial acá. Como todos los días viernes y sábados, pues, tendremos invitados con temas de interés colectivo, como ya lo dijo Leonardo, que nos ayudarán de alguna forma, pues, a crecer, a mejorar nuestra vida y aspectos muy importantes que vamos a tratar en minutos valiosísimos aquí en el programa Hablemos. Así que, una vez más, la invitación, para que nos acompañen y para que pasen la voz también, ¿no? Y todos puedan también engancharse a este proyecto nuevo que tenemos para ustedes en este mes de marzo. Así es, mi estimado Ramiro. No nos queda más que agradecerles, invitarles, para que nos acompañen ya esta semana que se avecina, para poder compartir con cada uno de ustedes este bonito espacio para cada uno de quienes siempre están a través de la página de Facebook y también a través de YouTube. Una linda tarde, mi estimado Ramiro. Amigos, de igual manera, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, Leonardo, por habernos, por haber estado aquí, también justamente para fortalecer esta invitación y recordarles entonces, este día viernes, a partir de las 17 horas con 30 minutos, arrancamos con este nuevo programa directamente desde Ostería Ecológica Campo Alegre. El programa se llama Hablemos y estaremos contando contigo. Un abrazo fuerte, que la pasen muy bien.